Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net En esta ocasión Cibernauta vamos a seguir trabajando con los controles Ya hemos visto en nuestro video anterior una solución que se llamaba Controles 1 Que tenía el control Text, tenía unos controles Button y tenía el control DateTimePicker Vimos las funciones más importantes del DateTimePicker Vamos a crear ahora un nuevo archivo de proyecto Y lo vamos a llamar Controles-2 Es una aplicación para Windows en Visual Basic Y aquí colocamos Controles-2 Damos a aceptar Y esperamos que nos cree el proyecto Solución-Controles-2 Ok Aquí lo tenemos Bien Cibernauta En esta ocasión vamos a marcar el Form 1 y vamos a colocarle en el Text Vamos a colocarle Uso-Uso-de-Controles-2 Así En esta oportunidad vamos a utilizar el control CheckBox Como ya hemos dicho Control CheckBox Aquí lo tenemos Ok Ok Entonces vamos a colocar a continuación otro CheckBox Estos van a tener una particularidad Que cada uno de ellos va a mostrar una imagen Ok Veamos entonces Para la imagen ya sabemos el PictureBox Ok Aquí lo tenemos El PictureBox Vamos a tener que ampliar un poquito más el formulario Ok Y vamos a tener aquí el primer PictureBox Así De esta forma Y tenemos acá arriba el SubCheckBox Vamos a colocar otro PictureBox Vamos a colocar otro PictureBox Acá Más o menos con las mismas características Ok Ahí Está bien Estamos cuadrándolo manualmente Ok Bien señor Nauta Ya he debido de estar familiarizado con esto Este es el PictureBox1 Ok Y este es el PictureBox2 Este es el CheckBox1 Y este es el CheckBox2 En primer lugar Que vamos a mostrar acá Acá cuando hacemos un CheckBox Hay dos condiciones Una que es verdadera Y otra que es falso Cuando está marcado es verdadero Y cuando no está falso Cuando marque Queremos que aquí se nos muestre una imagen ¿Cuál es la imagen que se nos va a marcar allí? Bueno En primer CheckBox Vamos a ubicar acá abajo la propiedad Text Y vamos a colocar allí Calculadora Ok Y en el otro Vamos a colocar Teléfono Ahora Tenemos que Colocar acá las imágenes Recuerdate De los videos pasados Del video cuando hicimos El Juego Del El juego de El gana con el número 7 El SizeMode Que Nosotros le colocamos StretchImage En el SizeMode En el comportamiento Aquí también Vamos a colocar Lo mismo En el SizeMode StretchImage Muy bien Y aquí vamos a colocar Por último Un botoncito Para salir Ok Aquí Un botón Para salir El código de este botón Es muy sencillo Simplemente es End Lo que tenemos que codificar aquí Vamos entonces Colocamos End Ahora Nos regresamos al modo diseño Y vamos a Codificar Lo de El CheckBox1 Ok Cuando hacemos Doble clic Aquí en CheckBox1 Doble clic Se nos abre Un Procedimiento Que se llama CheckBox1 CheckChange Ok Entonces Hacemos lo siguiente Si hay una otra vez Colocamos If CheckBox1 Punto Y hay una propiedad Que se llama CheckState CheckState Ya la busco por acá CheckState Aquí la vemos Ok CheckState CheckState Igual A 1 Osea Cuando vale 1 Entonces Que pasa Bueno Pasa Que El Picture Box1 Punto Image Ok Va a ser igual Ve esta instrucción Se ven a otra System Punto Drawing Drawing Punto Image Punto Y FromFile Aquí tenemos ¿Verdad? Ahora Que es lo que vamos a colocar Aquí en el FromFile Vamos a colocar La ruta Donde tenemos El Archivo Como tal ¿Verdad? La ruta donde tenemos El archivo como tal Es Simplemente En Curso BBNet Lo colocamos así C C Slash Slash Curso Bebenet Slash Y se llama calculadora punto jpg jpg ok cerramos aquí y cerramos acá entonces a continuación que viene bueno que picture box 1 recuerda que por lo general picture box 1 debería estar debería tener esta propiedad inicial visible en falso aquí sería true porque estamos viendo la imagen caso contrario entonces nos llevaríamos este picture box 1 punto visible igual a true nos lo llevaríamos hacia acá y le colocaríamos falso entonces con esto tenemos el código del primer checkbox el segundo es similar ok tenemos que hacer es guardar el proyecto y verificamos como si funciona ok también hay que tener ojo con la ruta ok aquí hay una un problemita con la ruta vamos a ver cuál es la ruta vamos a darle salir estos errores son buenos que nos den para poder ubicar la solución vamos a ver estamos en el disco local C la ruta es curso BBnet tengo un espacio ahora y se llama calculadora exacto el otro se llama teléfono ok vamos a irnos aquí y vamos a corregir el espacio ese que tenemos curso BBnet así otro detallito que vamos a corregir aquí es el jpeg vamos a ponerle jpeg ok guardamos guardamos todo estamos listos y le damos a ejecutar entonces ejecuta nos muestra calculadora ahora si se ve entonces la quitamos la ponemos y la quitamos vamos ahora a hacer lo mismo para teléfono ok lo que hacemos simplemente es llevarnos el código de aquí de el checkbox de calculadora este código hacia el código del checkbox 2 este que está acá que apenas recién se abre y hacemos los respectivos cambios en este caso ya no sería 1 sino 2 esto queda picturebox 2 image from file sería teléfono como te había dicho teléfono 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 muy bien y acá sería visible 2 y 2 ok nos vamos a diseño guardamos todo y después de guardar todo vamos a ejecutar control F5 nos dice generación satisfactoria marcamos teléfono ahora y se ve el teléfono ahora la calculadora y el teléfono marcamos los dos o uno de los dos ok salimos una aplicación bastante sencilla bien bien entonces por último vamos a utilizar el link label ok el link label es una etiqueta que te permite ir a una dirección a un enlace de internet entonces podemos colocar acá acá en el texto podemos colocar ir a google en internet o sea podemos colocar desde un enlace desde acá desde el formulario un enlace a internet a una página web en internet veamos como es esto cibernauter hacemos doble clic y él nos llama a una propiedad que se llama link label1 guión bajo link click que vamos a colocar allí en primer lugar vamos a indicarle al link label1 vamos a utilizar la propiedad link visited esta que vemos aquí como verdadera él tiene dos valores falso y verdadero y la otra es la de él esta otra que ves acá que es la que en realidad ejecuta la operación system diagnostics ahí tenemos verdad luego con un puntico buscamos process aquí lo tenemos con otro puntico start aquí lo tenemos borramos estos paréntesis que están acá y aquí dentro vamos a colocar el url www.google.com lógicamente nos llevará hacia google venezuela ok veamos si esto es cierto guardamos todo y ejecutamos entonces iniciar sin depurar ya sabemos que nuestras fotos funcionan pero lo que nos interesa es ir a google en internet com.be ok google venezuela aquí lo ves entonces desde un formulario ve como nos vamos directamente hacia internet cibernauta entonces esas son las bondades de los lenguajes de programación visuales a medida que va pasando el tiempo van siendo más productivos y se van casando más con el internet bien cibernauta vamos entonces a finalizar nuestro video esperamos que le haya sacado provecho a este uso de los winforms este uso de los controles en los winforms y vamos ahora a pasar a nuestro próximo video gracias por tu atención estamos para servirte en www.video-tutoriales.net hasta la próxima